Ya acá estamos en nuestro sector de sano y sabroso, ¿sabe qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de las propiedades de la avena, así que yo tengo mi rica avena. Vamos a enfocar, ok, y esto lo voy a acompañar mientras que voy explicando las propiedades de la avena. Voy a hacer un delicioso desayuno. La avena entera contiene altas cantidades de nutrientes valiosos tales como la fibra soluble, polisacáridos como glucanos, proteínas, ácidos, grasos, insaturados, vitamina del complejo B y minerales como fósforo, hierro, zinc, yodo muy elevada, concentraciones de fibra, dietéticas y otros fitoquímicos. Esto es para la salud, escuche muy bien. Numerosos estudios han indicado que la efectividad de los glucanos es la prevención y reducción de varias enfermedades como cánceres, resistencia a la insulina, altos niveles de colesterol, enfermedad coronaria y daño hepático. Facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. La fibra insolubre reduce los ácidos biliares y disminuye la capacidad tóxica. También es bueno para la piel y el cabello gracias a todas las vitaminas que contiene la avena. Así que mientras tanto, ok, no se desprenda de nosotros que vamos a estar cocinando, pero mientras tanto me voy a preparar mi deliciosa avena. Así que ya saben, incluyela en su dieta diaria. Mientras tanto yo voy a ir comiendo, así que ya volvemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!